Señor del Gas, que llegó al Teatro Teletón, y habían ejecutivos, empresarios, estaba la familia completa, y todos al unísono cuando él se apareció, todos dijeron... ¡El Gas! Ya, ¿quién tenemos, don Jaime? Tenemos el Círculo Rojo para María José Quintanilla. ¡Ah, María José Quintanilla! Venga para acá. María José, muy atenta, venga para acá. Muy atenta a lo que viene a continuación, por favor. Muy atenta. Esto es para ti. Dice así. María José, hace dos semanas más o menos que estoy sintiendo cosas muy raras por ti, y quería decirte que si aceptarías, ir conmigo a Fantasilante. A Fantasilante. Oye, yo quiero... ¡No! Yo quiero decir algo. ¡Fáfalo! 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 El muchacho que habló es Leandro Chico. ¿Leandro Chico? ¿Cómo se llama Leandro Chico? Alejandro. Alejandro... Martínez. A ver, él fue bien claro. A ver, si no lo entendiste, lo repetimos. Ya. Ah, ya, ya. Listo, repítalo, por favor. Porque para no... Quedó sorprendida. Este es el Círculo Rojo. Hace dos semanas más o menos que estoy sintiendo cosas muy raras por ti, y quería decirte que si aceptarías, ir conmigo a Fantasilante. A ver, en el Círculo Rojo se responde relativo a las preguntas. No me lo cambie, Mariano. No, pero es que yo quiero saber algo. ¿Qué? ¿Qué estará pensando mi mamá? Digo yo. Oye, pero te está invitando a ti, no a tu mamá. Olvídate. Pero yo tengo que pedir permiso como buena hija que soy. Obvio, pero tú le pides permiso. Te estamos preguntando tu opinión independiente de lo que diga Anita María. Que son pesados. A ver, te reitero. Mira, el hermano de Leandro le dijo a María José, siento cosas muy raras por ella. ¿Qué serán esas cosas raras? Y además... Y la invita a ir a Fantasilandia. Uno. ¿Qué dices a la invitación? Pero es que me da vergüenza ya, ¿qué acepto? ¿Acepta la invitación? Acepta la invitación. Muy bien. ¿Cómo se llama el candidato? Se volvió a mí. Alejandro. Alejandro Martínez. ¡Bienvenido! ¡Adelante, señor! Él es Alejandro Martínez. Por eso nos hemos puesto adelante. ¿Estás contento, no? Y esa es la risa de mí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué bueno, viste? ¿Tengo que hacer la media producción? ¿Cuál es lo que es? ¡Bienvenido! 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 No, 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 no! No, no, no. No, no. No, no, no. Eh, usted, usted me dijo el otro día, cuando, para variar, estaba con su hermano en el casino, Porque su hermano es el rey del casino Sí, es chiste Es el rey del casino Usted me dijo que usted era bailarín Y me dijo que le encantaría bailar Bailarle algo a María José Sí Sí Música, por favor Esa parte del escenario es suya Vamos, a ver A ver, Leandro Chico Él es Alejandro Martínez ¡A poder! ¡Bien! 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 Alejandro Martínez ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! Alejandro Martínez ¿Qué le pareció el baile de María José de Alejandro Martínez? El hombre que la invita a un parque de diversiones Pero yo no entiendo por qué la invita a un parque de diversiones No la invita definitivamente a una... Todos me dicen ídolo, ídolo A una discoteca para niños de esas que hay en la tarde No es más entretenido ir a un parque de diversiones Al parque de diversiones Es que en realidad tienen 13 años Tiene toda la razón Para que se divierta ¿Ah? Para que se divierta Para que se divierta Oye, pata flaca al ombro y va a... ¿Ah? Está bien, ¿ah? Edgardo, ¿quién le pareció el bailarín? Edgardo Campes Oye, estoy sorprendido ¿Ah? ¿Tú realmente sorprendido? Oye, ¿qué edad tienes? ¿13 años? ¿Aló? ¿Se escucha? No, aquí en el estudio no En la tele sí, pero aquí... Ya, ok ¿Tú estudias? ¿Tienes estudios de danza? Sí Ah, bueno, es que se nota Se nota inmediatamente Muy bien, tienes energía Hay colocaciones Altura de piernas Giros, cantidad de cosas Sigue Sigue por ahí, muchacho Bravo Alejandro Martínez ¿Qué opina el cuñadito? No, súper bien, orgulloso Súper orgulloso Dale nomás, hermano Beso Está bien Bueno, van a ir a... Ya, pues Que le vaya bien, ¿ah? Un gusto Gracias, Alejandrito Este...